Buenos días, os quería presentar una planta de tratamiento de agua contenerizada que irá para riego de aguacate. Nuestro cliente, una gran empresa exportadora de Chile, requería una solución robusta para duplicar sus hectáreas de aguacate y conseguir una máxima rentabilidad del cultivo. El aguacate tiene una sensibilidad muy alta a la conductividad, por tanto, uno de los requerimientos de este proyecto era conseguir una calidad de agua de salida por debajo de 50 microsiemen y menos de 25 miligramos litros de cloruro, puesto que una cantidad superior puede producir problemas en la plantación disminuyendo la rentabilidad de la cosecha. En este proyecto nos enfrentamos a dos retos. El primero de ellos, que el agua que teníamos de entrada a la planta venía de un pozo con una alta conductividad, en torno a 2000 microsiemen por centímetro y además con un alto contenido en hierro y en manganeso. Estamos hablando de 2,5-3 miligramos litros de hierro y de manganeso. Por otro lado, el segundo problema era que por la zona aislada en la que se sitúa la plantación era muy complicado hacer obra civil y también el coste de suministrar la maquinaria y de esa obra civil en zona hubiera sido altísimo. Por tanto, Azud propone una solución contenerizada con tres contenedores. Es una planta de 100 metros cúbicos hora. Estos dos primeros contenedores que vemos aquí son las dos líneas de pretratamiento de 50 metros cúbicos cada uno y este tercer contenedor lleva la parte de osmosis inversa y de salación. Bueno, estamos en el primer contenedor, el del pretratamiento, aunque realmente el pretratamiento se inicia en el depósito de entrada que está en el lugar de la instalación. En este depósito hacemos una oxidación porque al ser tan alto el contenido de hierro y manganeso es conveniente precipitarlo primero. Por tanto, precipitamos en este depósito y ya entraríamos mediante una bomba de impulsión a este pretratamiento. La primera fase es un filtro de discos con limpieza asistido por aire. Su función es la de retener los sólidos en suspensión del pozo y el posible hierro y manganeso que se haya precipitado. También, al tener una limpieza asistida por aire, se recupera por completo el medio filtrante. Entonces, está preparado para altas cargas de sólidos y, sobre todo, permite mejorar mucho el rendimiento de la siguiente fase, que es un lecho de pirolucita, sílex y antracita. De esta manera, con este lecho, lo que conseguimos es el hierro y el manganeso que no se haya precipitado y siga disuelto, la pirolucita lo oxida y el sílex y la antracita lo retendrían. Por tanto, conseguimos una eliminación total de estos contaminantes. De no ser así y de entrar a la membrana de osmosis inversa una cantidad superior a 0,1 miligramos litros de hierro y manganeso, podríamos producir un daño mecánico en la membrana. Bueno, y ahora estamos en el último contenedor, que es el de la osmosis inversa. En esta parte, lo que tenemos es una filtración de seguridad mediante cartuchos de microfiltración y, posteriormente, una bomba de alta presión, que vemos ahí al fondo, que alcanza los 16 bar. Tras pasar por esta bomba, vamos a la membrana de osmosis inversa y conseguimos desalar el agua por debajo de los 50 microsiemen. De esta manera, la recuperación está en torno al 80%. Y, para terminar, me gustaría comentar algunas curiosidades del proyecto. La primera de ellas es que el contenedor tiene el certificado de transporte marítimo. Se incluye un climatizador en los contenedores para mantener siempre la temperatura de los 21 grados. Se podría, incluso, aislar, pero por la zona en la que se instala no es necesario. El contenedor está pensado para fácil mantenimiento. Tenemos un pasillo enorme para esa zona de mantenimiento. Los lechos de pirolucilta, de sílex y antracita se llenan desde las compuertas de la parte superior, facilitando muchísimo este mantenimiento. Y una curiosidad muy importante es que los contenedores están unidos entre sí, para no estar entrando y saliendo. Es como un habitáculo de 90 metros cuadrados. También importante, cada contenedor lleva su salida de emergencia. Están dispuestos de un control remoto, puesto que se instalan para esta aplicación de riego de aguacate en una finca aislada. Y el plazo de fabricación fue de 10 semanas, consiguiendo un tiempo óptimo para llegar a la campaña de aguacate.